Hoy son, hoy son, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, tócale, tócale Y eso, síguele roncando Y eso, tócale Y eso, tócale Y a ninguno le vamos a dar la clave Ustedes no caen, este tiro es difícil que los falle Otra vez nos quedamos por la calle Y aquí pal, 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 pal Y aquí pal, 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 pal Y aquí pal, 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 pal No me vengo de nuevo No me vengo de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!